Mi abuelo es dulce como un gran de chocolate, mi abuelo es bueno como el jugo de león. Mi abuelo es sabio como lente de diccionarios, es que mi abuelo es un abuelo superior. Mi abuelo tiene 5 gallinas de un caballo, mi abuelo siempre tiene la razón. Quiero que a mí me contó que abuelito es especial, los creces que están locos y es genial. Abuelito, 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 dame un beso, dame un besito abuelito que hoy estoy lleno. Abuelito, 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 dame un beso, dame un besito abuelito, dame un beso por favor. Abuelito, 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 abuelito No, no.